¡Hola! ¡Hola! Bueno, estamos bajando a la plaza porque hoy empieza, bueno, no empieza el curso, pero hoy es domingo y vamos a llevar a la gente a la academia y hablar un poco y luego mañana empezamos. Entonces, vamos a ver a la gente. Debería estar esperándonos en la plaza. La mayoría, por lo menos. Entonces, vamos a ver. Vale, vamos a buscar a la gente. Vamos a buscar a la gente. ¿Dónde va a estar la gente? Veo a Greg. Veo a Greg. ¡El único, Greg! No, 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 hay mucho más, hay mucho más, amigo. ¡Hombre! ¡Dios! ¡Qué bueno verte! ¡Hola! ¿Qué haces? Un abrazo. ¿Qué tal? ¿Mi hijo? ¡Hola! ¡Robin! ¡Mucho gusto! Sí, sí. Encantado, encantado. Buenos años. Terry. Hola, Terry. Mucho gusto. Nos conocimos cada. No, no, no. Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí. Ah, Rebeca. Eh, Dios. Ahora te conozco. Hola, Rebeca. ¿Qué tal? Hola. 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 ¿Te acuerdas de... Sí? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Bien. Muy bien. ¿Vas a sentir... Una estrella de películas. Ojalá, ojalá. ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Estamos a la izquierda. Tindiano. Muy bien, muy bien. Aquí, esperando. Hola. Hola. Hola, María. ¿Hay otra María? Sí. Dos tanes. Dos Marías. Marías. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Hoggy? ¿Cómo estás? ¡Hoggy! ¡Oh! ¡Hoggy! ¡Oh, cómo... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás ahí? Bien. Bien. ¡Hola! ¡Muchas! ¡Qué bueno! ¡Estoy grabando un poco! ¡Sí, encantada! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? Excelente. ¡Muy bien! ¡Me alegro! ¡Menomenal! ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡Hola! Aquí estamos con Vince. ¡Hola, Vince! Hola, Gordón. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Un poco cansado. ¿Cansado? ¿Por qué cansado? Porque me gusta mucho el curso y la noche fue una noche muy larga. ¡Ah! ¿En el bar? Sí, con los españoles. ¿Sí? ¿Estabas hablando con los españoles? Sí, sí. ¿Ah, ya con los nativos que vienen? ¿A qué hora terminó todo? About medianoche. Sí. ¡Uuuh! ¡Tardea! Sí, muy mal. Ok, so let's just finish off in English. How is the course going? How are you feeling about things? It's going really well, actually. I was just saying to the ladies in the class. It's really nice to have someone to explain something, like when I was asking you about the subjunctive, how to explain it, rather than just read it in a book, anything you're not quite sure of, you just point out where we're going wrong. Excellent. Or where we need to go right. Where you're going right as well. Yeah, yeah, absolutely. Good. Excellent. So today's Wednesday. Have you noticed any kind of change in how you're feeling about what you're doing? The nerves, have they gone down? Yeah, the nerves are definitely gone, and the people in the class, we're speaking more in Spanish. Excellent. We're more comfortable with each other, and yeah, it tends to be flowing a lot easier. Mm, yeah. Always on a Wednesday. A Wednesday is the day that everything settles down, and people have a bit more confidence, and they're starting bonding a little bit more. Yeah, that's true. Yeah, I'm actually good friends, actually. Good. Es verdad, eh, que en los cursos, ya, la gente se hace amigos durante mucho tiempo, ya, amigos para siempre. Para la vida. Para la vida. A toda la vida. Pues muy bien, Vince, muchas gracias. De nada. Vale, y luego nos vemos, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pien izquierdo, derecho de atrás, cambio, atención, cadena. Vamos a cambio, atención. Amigos. Hola, aquí estamos con Daniel. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Me alegro. Daniel, ¿qué tal el curso? ¿Cómo estás en el curso? ¿Has notado un cambio en tu español? Sí, 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 he mejorado durante esta semana mucho. Y tu nivel de confianza, ¿no? Sí, sí, antes de esta semana no he hablado antes, así que ahora tengo mucho práctico. Mucha práctica, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, qué bien, qué bien. Let's chat a little bit in English. So, what made you come to this course then? Well, I googled Spanish immersion courses and I clicked on this one and it looked good. Ah, okay. That easy then, yeah? Yeah. Super. Because, I mean, there's a lot to choose from. Yeah, yeah, yeah. And I like the idea of one near Madrid because the people here speak a lot more clearly than, for example, in Andalusia. That's very true. That's very true. No offence to anyone in Andalusia, but it's true. It's true. And how are you noticing the change in year? You know, we're in Wednesday now. Wednesday's a great day for where everyone settles down and starts to... Yeah, I'm much more kind of relaxed now because, you know, as I said at the start, you're kind of meeting everyone, you know, learning everyone's names and all this kind of stuff and now you're kind of quite comfortable talking to people. Yeah, yeah. Fabulous. Pues muy bien, Daniel, muchas gracias y gracias por venir y pasar tiempo con nosotros, ¿vale? Sí. Lo veo. Nos vamos. Adiós. Adiós. Nos salvamos una persona que es una persona paga, es una persona que... Saludar. Hola. 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 Aquí estamos con Val. Hola, Val. ¿Cómo estás? Muy bien, Gordon. ¿Y tú? Estoy fenomenal. Muchas gracias. Me alegre. Me alegre. Val. ¿Y qué tal tu español, Val? Muy bien. Gracias, Gordon. Muy bien. ¿Y tu nivel de confianza sube? Ah, sí. Es alto. Muy bien. Es alto. Muy bien. Muy bien. Val has not been learning Spanish for very long. How long have you been learning Spanish, Val? Dos meses. Dos meses. Dos meses. ¿Cuántas clases has tenido antes del curso? Siete. Siete. Clases. Clases. So Val's only been... Oh, she only had seven classes before she came here. Con... 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 Aitoki. Aitoki. Sí. Muy bien. Dos profesoras. Muy bien. So Val's come and she's... She's only had seven lessons, but boy, you're doing so well and you understand such a lot. You understand such a lot, don't you, in the class. So I wanted to... I wanted to talk to Val just to let you know that you don't have to be, you know, advanced to come on the courses. You can still get a lot. How... How are you finding your understanding as the days are going by? Mejorar. Estoy... Mejorar con... Escuchar la... El profesor... Sí, sí. Con él. Las profesoras Ana y Cinthia. Entendiendo mucho cada día. Ajá. ¿Sí? Sí. Qué bien. Pues muchísimas gracias, Val. Entonces, hoy es miércoles y tenemos dos días más. Así que... ¿No? Gracias, Val. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!